Música Apáganme por su celular, déjalo bajito, Rochis Muy buenos días queridos televidentes, me encanta saludarlos, estar nuevamente aquí con todos ustedes Caramba, van de miro pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' acá Pero bueno, hoy empezamos con un día súper chévere Y de entrada yo quiero decirles, queridos televidentes, que nos vamos, nos vamos precisamente para Distribuidora La Paz Porque quiero, a ver, queremos mirar dónde se encuentra o qué está haciendo Porque ya les dije dónde estaba mi querido compañero Wilson Prada Porque él está haciendo su mercadito del día de hoy Vamos a ver entonces cómo le fue en esta visita en Distribuidora La Paz Bueno, muy buenos días gente hermosa Barranca Bermeja, un abrazo cálido para todos ustedes El día de hoy vamos a estar visitando nuestra plaza de mercado Torcoroma En la cual vamos a encontrar nuestras verduras frescas y nuestros vegetales, nuestras frutas Aquí encontramos nuestra frutería La Bendición de Dios Y yo creo que hoy me voy a atender por hacer una ensalada de fruta Entonces si quieren me acompañen, hacemos compras Por favor me regalas una papaya Y me regalas ahí dos manzanas verdes, por favor Unos dos bananos Siempre busquemos fruta joven, fruta bonita, fruta que no esté maltratada, ok Regálame un melón, por favor ¿Tienes alguna bandejita de fresas o algo? Muchas gracias Vamos a seguir recorriendo nuestra plaza de Torcoroma Bueno, ya hemos hecho algunos de nuestros compras de verduras Y hemos llegado a nuestro depósito de queso de la Villa Y en este momento vamos a conseguir un queso que me gusta, me encanta mucho ¿El quesito para qué es el quesito? Bueno, el quesito es para acompañar una ensalada de fruta Queso Huila Bueno, como lo he dicho, a mí me gusta el queso Huila Quiero que me regalen una librita de queso Huila, por favor Voy a descargarlo acá Listo Bueno, como les venía diciendo, ya tenemos alguna parte de nuestras compras Y como les hago la recomendación, aquí van a encontrar un queso delicioso Como es este queso Huila, ya sabes Hemos llegado acá a nuestro local 097, San Antonio Y aquí tenemos un muy buen amigo, a nuestro amigo William William, ¿cómo vamos? Hola, ¿cuánto gusto? Bien, ¿cómo vamos? Aquí a comprar unas fruticas Bueno, hoy vamos a escoger de pronto unos kiwis Vamos a llevar para nuestra ensalada de fruta unos kiwis Vamos a ver qué más encontramos Vamos a encontrar una pera Voy a llevar fruta de más y allá en el set vamos a probar con qué preparamos nuestra ensalada Voy a escoger de pronto unas uvitas Voy a llevar unas fresitas ¿Listo? William, por acá traigo esto ¿Listo? Ah, mira, aquí voy a encontrar unas uvas, unas pitallas Regálame una pitalla Y me voy a llevar unas uvas Unas uvas, vamos a escogerlas Bien, qué hermosas Y me voy a llevar este mango Entonces, ya teniendo nuestras compras voy a hacer nuestra cancelación Y ahí vamos a vernos en el set Acompáñennos el día de hoy Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio Tenemos la solución Pauta de alto impacto Digital Publicity La evolución de la publicidad Sala de belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas Extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más Muebles rústicos El Bosque con garantía total y madera de la más alta calidad También encuentras filtros purificadores de agua Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2126 Casa Muebles Galería Para tu hogar lo mejor Visítanos en la calle 49, número 2079 Teléfono 620-1962 Barranca Bermeja Los utensilios para la cocina y el hogar Los puedes encontrar a muy buen precio y calidad En representaciones y distribuciones JIRED Ubicados en la Plaza de Mercado Central Local 30 Así que la podrá no beber ¡Suscríbete al canal! 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 de mercado no es sumamente importante que esta empresa se fortalezca y sigue adelante para para beneficio de los hijos de nuestros hijos no digámoslo así para beneficio de todos los barranqueños sí porque como les decía o sea no hay como la fruta que es de la plaza que recogida de nuestra tierra así es lo más saludable del campo si esa fruta si es la más saludable don libardo nos salió todo un experto aquí en la cocina en el corte y la cuestión bueno pero yo quiero invitarlos precisamente para que ustedes se vayan y gusten ricas y deliciosas recetas gourmet en su restaurante 920 gourmet ya saben ustedes que se encuentran ubicados en el hotel barranca bermeja plaza para que vayan y se echan una pasadita y una degustadita bien rica y deliciosa con su restaurante 920 gourmet pegadito nos vamos entonces con una pausa chiquitica para ustedes no se despeguen recuerden queridos televidentes que si quieren ganarse esta rica y deliciosa ancheta que pueden observar aquí al fondo lo que tienen que hacer es escribir en nuestra fanpage de facebook a pedir de boca hasta yo soy a su inquilinos plaza de torcoroma y hasta a pedir de boca ya saben nos vemos entonces porque nos vamos a una pausa mueblería bolaños dale vida a tu hogar con los mejores muebles renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad solo faltas tú digital publicity déjate sorprender en la sala de belleza prince disfruta diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos lunes y miércoles 20% de descuento calle 61 número 1936 barrio el parnazo casamuebles galería para tocar lo mejor visítanos en la calle 49 número 2079 teléfono 620-1962 barranca bermeja en distribuidor a la paz ahora te trae la semana del 10% super lunes de lonchera super martes de cereales super miércoles de enlatados super jueves de cuidado de bebé y super viernes de mascotas y los fines de semana precios más bajos para su mercado los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad en representaciones y distribuciones giret ubicados en la plaza de mercado central local 30 bueno este es a pedir de boca caramba y nosotros aquí vamos don libardo vamos a ver cómo es que usted va a ser el emplatado el ensamble de su rica y deliciosa ensalada de frutas en la mañana de hoy sorprenda me sorprenden porque la que usted haga es la que yo me voy a comer pero de todas maneras vamos a intentarlo como montamos a la bruta picada la manzana el banano vamos con la presita está claro yo también continuo con la mía pues vamos montando a ver que con qué sorprendemos el día de hoy pues como le decía roche y lo ideal es que normalmente nosotros esto sea un desayuno para nosotros una cena que sea la frutica para que sea saludable para todos sí señor bueno bueno ya está quitándole ya yo le digo la coronita la coronita la fresa estamos con la que esté más rojita para que vayas posteriormente las enjuaguemos y todas las frutas que estaban en el montaje aquí ya estaba claro muy bueno esto ya con eso es listo voy a utilizar un poquito de pitaya decir preste me la espera para que venga la en colabora y se las enjuago para que vayamos si quiere vaya sacando las uvitas y nosotros vamos por aquí jugando en las fresas no pero roche usted no me contaron que me van a poner a hacer ensalada en esta vida uno tiene que aprender a hacer todo terreno no mira roche está ya lavando y aparte de todo a mi querida isa nuestra querida directora le encanta darle sorpresita no nos dejamos ganar de las cosas y claro no pero me gusta su perrengue porque usted dice usted dice bueno si vamos a hacerle este hasta como quien dice vulgarmente hasta ahora me reprocha caramba pero me sorprendió porque eso es la muestra chévere bacana y sincera de que este señor 30 años no lo no se los ha ganado así como así en la plaza de mercado sino que los ha luchado y los ha luchado con esfuerzo y perseverancia y si quiere regalarme las presas por favor las uvas pero que estas las negras o las ok más un ramillete de ambos espérate que se me soltó por favor y estas cuatro estas que 55 ok bueno pero está él está haciendo aquí porque la verdad que me regaló a mí me enseñó mi mamá que en el comer estaba la vida entonces usted no importa cómo haga el ensamble lo importante es el placer está el comer está el comer está el placer sí señor bueno rico es claro bueno pero así le va quedando súper bien que podemos mirar ya aquí ya vamos un poco más adelantados ok ya sabemos entonces el ensamble de wilson que wilson tiene pues lógicamente a diferencia de olivar de mío pues él tiene una técnica mucho más profesional la cual usted de querido televidente en casa estará cogiendo papel y lápiz para que pueda por supuesto hacer esta técnica que a veces uno hace y los invitados que llegan a decir como de sorpresa y se les puede hacer a la mano una ensaladita de frutas por supuesto compradas con los productos de la plaza de mercado de torcoroma pues bueno ustedes ya saben cómo es la técnica aquí con wilson que nos está enseñando precisamente este ensamble esta preparación si roche este ensamble es muy fácil pues uno que lo ha practicado ya muchas veces ya uno se le hace un poco más fácil pero esto es simplemente de técnica de empezar a practicar y ya después se vuelve muy muy fácil que aquí yo se agregaría de vuelto a una empresa yo yo tranquilo alivar de usted échele échele no le paremos las cosas lo que esto no va a sobrar nada a olivar de sí señor y bueno ya entonces tenemos aquí yo creería que ya échale otra que agrega el otro bueno y ya quiere no soy yo el que lo dije sí 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 de el nivel de bueno el nivel de allá vamos a agregar el queso y helado aquí tenemos un helado entonces bueno porque el heladito no puede faltar también me regalan una fresita roche antes que te la lleves para empezar a hacer nuestra decoración si abrica voy a retirar el resto de cosas de la mesa sí claro es que él es experto en su cuestión nosotros estamos aquí como en el paso a paso pero no importa tranquilo no está de más y quedó muy bonito bueno lo importante lo importante es que aquí con un con un sabor sí 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 y lo importante es el saborcito a la cuestión que no le paremos las a esa cuestión y recordarles a los televidentes este rique deliciosa ancheta no puede pasar de hoy porque son frutas que están frescas y que por lo tanto debemos conservar y ya saben si quieren ustedes ser ganadores de esta deliciosa ancheta pues lo que tienen que hacer es muy sencillo escribir en nuestra fanpage de facebook hasta yo soy a su inquilino plaza de mercado y hoy escribir adicionalmente también hasta yo soy a pedir de boca hasta yo soy a su inquilino plaza de mercado de tercoroma y hasta yo soy a pedir de boca así tal cual lo tienen que escribir en nuestro muro de a pedir de boca en nuestra fanpage de facebook y esa ancheta está súper provocativa y riquísima yo estoy que me la como desde casa yo estuviera llamando ya querido esposo mío en casa querida hermana mía en casa querido puñado mío en casa querida familia en casa todos llamen porque nos podemos estar repartiendo la ancheta no podemos estar ganando la ancheta entonces si no pero mis televidentes hermosas que nunca faltan mis televidentes que siempre están ahí pegaditas maría cristina doña elisa doña edith todas ellas doña nilsa julio rafael todos ellos que están siempre conectados con nosotros los invito para que se metan a través de nuestra fanpage de facebook claro roche entonces que no dejen pasar esta ancheta porque si no sería una pérdida nos tocaría comérnosla acá sí señor pero bueno don libardo yo quiero que por favor les tiendas esa invitación a todos los televidentes que hasta ahora están conectados con nosotros para ir a comprar precisamente a comprar los productos de la plaza de mercado de tercoroma y claro roche estamos invitando a toda la comunidad a todas las personas que nos están viendo nos están escuchando también desde luego para que vayan y compren sus productos en la plaza de mercado de tercoroma es sumamente importante para nosotros que ustedes adquieran llegan a su hogar productos agrícolas frutas hortalizas de calidad productos criollos realmente importante la diferencia de los productos criollos la sazón ese sabor que usted lo adquiere los compra en la plaza de mercado de torcoroma lo estamos invitando a que vayan allí a hacer sus compras todo lo que usted necesita igualmente tenemos lácteos restaurantes tenemos todo lo que usted necesita cárnicos todo lo que necesitan para su hogar los encuentran en la plaza de mercado torcoroma mejor dicho una buena comida se prepara con productos de la plaza de mercado de torcoroma y ahora sí vamos a hacer entonces nuestro emplatado sí señor tranquilo entonces aquí está muy fácil ya nuestro emplatado yo creo que se había traído unas pinzas montaron el ahí total lo que me utilizaste la el trapo verde sí señor bueno voy a hacer más o menos pero como se ha sentido aquí en el set aparte de que tuvo que estar ahí la picadita y la cocinadita un postrecito para almuerzo puede ser una buena ensalada de frutas hablando de a esta hora de la mañana no porque si es más tempranito pues claro por supuesto que sirve para un buen desayuno claro si podríamos utilizarlo como un buen desayuno podríamos utilizarlo y eso se ve rígido eso como se ve provocativa ya tenemos helado ya tenemos sí vamos a agregar el helado nosotros aquí también porque no nos podemos quedar aquí sin bueno el libardo muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado por haber estado con nosotros bueno y recuerden ustedes queridos televidentes que si quieren comer ricas y deliciosas comidas rápidas pues lo pueden hacer precisamente en mister prada claro en mister prada ubicado en el parque de la vida ahí pueden encontrar toda la variedad en comidas rápidas lo que es perros hamburguesas picadas tenemos unos súper combos y voy a recordar el número telefónico a la gente hermosa de barranca si entonces 6 0 12 95 es el fijo y al 3 10 2 95 32 34 pueden conseguir esos domicilios entonces los espero en mister prada bueno ya saben entonces nos vamos queridos televidentes a ver will si podemos probar observar podemos mirar qué cosa tan linda nos vamos recuerden mañana nuevamente 10 y media en punto aquí por enlace televisión en esto que se llama a pedir de boca chao 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 chao